Saludos señores, buenas tardes, bienvenidos a 360 grados, su programa estelar de la televisión vespertina nacional. Gran placer es nuestro compartir con todos ustedes la jornada de este lunes, lunes 2 de octubre año 2017. Un gran saludo de un servidor junto a Elías Ruiz Matuk. Buenas tardes Don Freddy Sandoval, buenas tardes amigos televidentes, sea nuestra primera palabra Don Freddy para saludar desde aquí a Giuseppe Acosta. Saludo al hermano Giuseppe. De Il Giardino, restaurante, muy buena comida, recomendamos allí. El día gris completo de temprano. Sí. Pero no termina de llover. Está lloviznando Don Freddy, cuando nosotros llegamos estaba lloviznando. La Oficina Nacional de Meteorología lo había dicho que en el día de hoy iba a haber lluvias, especialmente por una onda tropical y una vaguada que anda circundando especialmente la zona de Haití y la República Dominicana. Desde esta mañana ha estado, como usted dice, nublado en las principales zonas del país. No es que aquí, por ejemplo, en la ciudad capital no esté lloviendo y en el país no esté ocurriendo algunas lluvias en gran parte del territorio nacional. Durante las horas matutinas, el litoral costero sur de nuestro territorio se mantuvo nublado con aguaceros y tronadas, quedando la mayor parte de la actividad lluviosa en aguas del Mar Caribe. Esto obedece a la humedad rezagada por la onda tropical que continúa precisamente alejándose del país, localizado al este de Jamaica, y también a la incidencia de la vaguada en los niveles superiores sobre Haití, como le habíamos dicho. En horas de la tarde y las primeras horas de la noche del día de hoy continuará generándose nublados con aguaceros acompañados de tormentas eléctricas y posibles ráfagas de viento hacia las regiones noreste, sureste, suroeste, la cordillera central y la zona fronteriza. El calor continúa a pesar de que estamos en otoño, don Freddy. Bueno. Y estamos hablando de temperaturas de 30 y 33 grados todavía. Así es. Mire, hoy Naciones Unidas marca la fecha 2 de octubre como el Día Internacional de la No Violencia. Y oiga qué contrasentido. En la víspera, ayer día primero, la violencia que se generó en España, en la región de Cataluña, fue terrible. La policía federal y la Guardia Civil la cargaron contra la gente que acudió a los centros de votaciones para el referéndum independentista. Y los resultados son cerca de mil personas lesionadas. Una violencia extrema nunca visto en España. Eso fue ayer, en la víspera del Día Internacional de la No Violencia. Y hoy, lunes 2 de octubre, Día Internacional de la No Violencia, nos despertamos con la tragedia de Las Vegas, Nevada, donde un desaprensivo la emprendió a tiro contra una multitud que se disfrutaba un concierto al aire libre. Subió a un piso, al piso número 32 de un hotel, se operó allí. Llevó una batería de 8 armas largas de fuego automática y a la medianoche comenzó a disparar la multitud. El balance es 58 muertos hasta ahora y 500 y tantos heridos. Una verdadera masacre, una tragedia grande, que una vez más pone al descubierto esa debilidad que tiene la sociedad norteamericana, de que allí tener un arma es un derecho y usted la puede comprar libremente. Y eso le ha costado mucha sangre, mucho muerto a esa sociedad. Lo político, como es el caso del pasado presidente Barack Obama, cada vez que se presentaba una tragedia, que eso es muy frecuente en Estados Unidos, Obama despertaba el interés del control de las armas, pero se lo tumbaban en el Congreso. Cualquier iniciativa, eso no tiene buen final. Siempre se queda en el camino, porque los norteamericanos, pese a todo lo que han sufrido con esa matanza, ellos quieren seguir teniendo el derecho a la compra y posesión de armas de fuego. Así es, ciertamente. A propósito de eso, don Freddy, debo decirle que en la habitación donde estaba precisamente el hombre que disparó contra esa multitud, se trata precisamente de este pistolero, Stephen Paddock, que había en esta habitación del hotel donde él estaba, en la 223 creo que era, más de 10 rifles, más de 10 rifles, que se registró el 28 de septiembre en esta habitación. Y oiga otro dato que está saliendo a la luz pública en estos mismos momentos. El pistolero de Las Vegas era hijo de un reconocido ladrón de bancos. Stephen Paddock era hijo del criminal Benjamin Hoskins Paddock, un ladrón de bancos que escapó de una prisión federal de Texas en el año 1969 y que mientras cumplía una condena de 20 años, escapó de la cárcel. El delincuente acabó en la lista de los más buscados del FBI, que fue entonces eliminado en el año 1977. Un año después, el delincuente fue hallado por la policía en Oregon. Estamos hablando de que no hay dudas de que genéticamente la situación de los criminales es la misma. Hay una información que la vi desde esta mañana y que fue que el Estado Islámico se está atribuyendo este atentado. Y yo tengo mis reservas. No, el FBI dijo que lo que ellos tienen no vincula a ese señor con nada fuera de Estados Unidos. Exactamente. Lo que yo creo es que el Estado Islámico quiere pescar en Río de la Vida y querer atribuirse una cosa que nada tiene que ver. El FBI, como bien señalaba don Freddy Sandoval, dijo que había un solo responsable de esta tragedia que, debo decirle... En principio se mencionó a una señora que lo acompañaba, pero esa señora está fuera de Estados Unidos de hace dos o tres días. Hicieron contacto con ella y dijo que sí, que ella compartía de esa casa que son duples. Sí. Que ella vivía en un lado y el día del otro y que eran amigos. Sí. Hasta el momento se estaba hablando de una cantidad de 50 muertos y 200 heridos. 58. Pero usted sabe cuánto van ya. Van precisamente 58 muertos y más de 500 heridos. Sí, señor. Y hay una desesperación por parte de los familiares, por lo que la policía de Texas está llamando a la calma. No es verdad. Imagínese usted que usted esté en un sitio o un familiar suyo esté en un sitio disfrutando de un concierto y lo llame para decirle que hubo un tiroteo allí. La desesperación de los familiares, la desesperación de la gente que estuvo allí. Ahora, con este asunto de los celulares, que son cámaras de televisión y fotográficas, se ve prácticamente todo lo que ocurrió en el momento de esta tragedia. ¿Cómo se escuchan los disparos de metralletas, de rifles consecutivos? ¿Cómo despavorida la gente sale a correr? ¿Cómo despavorida la gente se cubre de estos disparos? Que, por cierto, lo hacían muy bien. Se acostaban en el suelo para evitar ser alcanzados por los proyectiles. Entonces, hay imágenes de todo tipo, incluso protegiéndose de muros que pudieran estar cerca de esta zona y personas que cubrían a otra con sus cuerpos para evitar que fueran alcanzados por los proyectiles. La verdad que esto pone de manifiesto algo que decía don Freddy, que nosotros abundamos un poco más, que es el asunto de las armas de fuego. En Estados Unidos, usted va a la farmacia y le dan un arma de fuego y proyectiles. Y eso no puede ser, no puede seguir siendo Estados Unidos una industria armamentista como lo es, abogando por la paz y abogando por un país pacífico. Sin embargo, entonces venden las armas de fuego como si fueran palomitas de maíz. Yo creo que esto tiene que regularse, amén, de la gran industria de las armas, que todo el mundo sabe que el gobierno republicano es auspicioso sobre este manifiesto. O sea, lo que quiero decir es que están en su mejor momento las industrias de las armas. Como decía don Freddy, Barack Obama, pero no solamente Barack Obama, Bill Clinton. Pero entonces venía George Bush y abogaba por la industria de las armas, porque son los republicanos. Y ahora imagínense con Donald Trump, que yo no sé lo que pasa por la cabeza de ese señor, de verdad que no, mucho menos de los norteamericanos. Hoy la Casa Blanca dijo en un comunicado que no es hora de sacar a discusión la ley de armas. Pero imagínese usted, imagínese usted, y es una situación que se está discutiendo en estos momentos. Simplemente nosotros tenemos mucha pena por la gran cantidad de muertos y los familiares de estas víctimas de este atentado en Estados Unidos que lamentablemente ha ocurrido en la madrugada del día de hoy. Aquí en el país hay dos temas fundamentales, que son la evaluación de los daños del huracán María e Irma en el orden del sistema vial. Hoy dijo Gonzalo Castillo que ya la evaluación va por 28 mil millones. Lo que él estima que se llevará a la reconstrucción de toda la carretera, los caminos, los puentes, las alcantarillas que sufrieron daño durante el ciclón. El Ministerio de Obras Públicas todavía no termina de evaluar los daños en el sector agrícola, porque hay una parte que todavía no está despejada de las inundaciones, pero se supone que también que hay una cantidad grande de dinero los daños en el sector agrícola, porque tanto en el Bajo Yaque, por allá por la línea noroeste, las plantaciones de guineo y arroz sufrieron mucho, y en el Bajo Yuna, los sembradíos de arroz también van a quedar muy diezmados. De todas maneras, debemos de prepararnos a los fines de hacer algo conjuntamente para tratar de recuperar el país de esos daños. El Banco Mundial ha puesto una línea de crédito de 150 millones de dólares para los daños, y eso es una buena inyección. El presidente sabrá manejarse con la parte de la agricultura vía el Banco Agrícola, y lo de obra pública, eso tiene que ser por parte, porque el país no tiene esos recursos para meterle mano simultáneamente a todos los daños. Habrá que comenzar por lo más gravoso y lo más importante, en orden de prioridad, a la recuperación de esas. Por suerte, el huracán María e Irma no hicieron mayores daños en el sector turismo, ni en Puerto Plata, ni en el este, que son los polos turísticos fundamentales de República Dominicana, hubo mayores daños. Esos hoteles están permanentemente abiertos, han estado, y el ministro de Turismo, el licenciado Francisco Javier García, ha anunciado una campaña publicitaria en el extranjero, promoviendo que la industria turística dominicana no sufrió daño con los fenómenos que acaban de pasar, para motivar a los turoperadores a continuar tomando en cuenta el destino turístico de República Dominicana, que es uno de los fundamentales en toda la región. El Ministerio de Turismo hace esta iniciativa a partir de que en varios periódicos internacionales se publicó la noticia de que la industria turística dominicana había colapsado a partir de lo que ocurrió en Dominica, una isilita de las Antillas Menores, que fue arrasada, pero República Dominicana, por suerte, no. Así es, yo creo que le debemos dar gracias a Dios que la República Dominicana no fue impactada directamente por María ni por Irma, pero yo estoy viendo que el impacto de las inundaciones fue tremendamente fuerte, porque si solamente el Ministerio de Obras Públicas está hablando de 28 mil millones de pesos, óigame bien, 28 mil millones de pesos, pero por Dios, eso es mucho dinero para la reconstrucción. Y don Freddy, usted hablaba el mismo día de María, que fuimos impactados por este huracán, prácticamente solamente las lluvias, las inundaciones y algunos vientos, de una carretera que colapsó. Sí, el Seibo Michi. Esa carretera no se ha dicho nada, y esa carretera fue destruida y fue recientemente reconstruida, recientemente reconstruida, y se invirtieron unos pesos, dólares, y tendrá el Ministerio de Obras Públicas que pagar eso. No, eso es que reclamárselo a la gente que hicieron ese trabajo. La empresa privada que estuvo a cargo de eso. O sea, yo estoy viendo demasiado dinero en esta reconstrucción de puentos y carreteras, que no es que no se pueda hacer, yo estoy seguro de que sí, y de que el gobierno debe ir en ayuda de todo esto, y que se reconstruyan los puentes y las carreteras, pero también que se busquen responsables. Sí, señor. Porque aquí se hace una carretera, se reconstruye, se invierte un dineral, y nadie responde sobre eso, porque se cogen la mitad del dinero, y no reconstruyen como debe ser la carretera. Entonces, así no, porque todo eso lo estamos pagando nosotros, con nuestros impuestos, que no mancan, y la Dirección General de Impuestos Internos está con el cuchillo en la boca. Así es. La DEI está que, pícame ese ojo que lo voy a cobrar. Entonces, No, y el que no paga lo cierra. Yo tengo un amigo que está bloqueado, porque dicen que no tiene consistencia un reporte que hizo del año 2013 y 2012. Oye. Entonces, él tiene su cuenta bloqueada, y hasta que no pague, o regule, o vaya y lleve las muestras de que pagó su impuesto correctamente, no puede operar. Y entonces, óigame, para ese dinero que nosotros pagamos correctamente, yo entiendo que sí, lo único que hay que devolvérmelo, devuélvamelo con los servicios de agua, de luz, de las carreteras, seguridad ciudadana, salud. Sí. En eso que yo quiero que usted me lo devuelva, mi dinero, que usted administra como sector público, como gobierno. Bueno, entonces yo creo que 28 mil millones de pesos es mucho dinero, es mucho dinero. Así es. Mire, la comunidad política nacional está muy pendiente de lo que va a ocurrir esta noche en la reunión del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, donde se va a discutir un solo punto, referente a la primaria de los partidos en la ley electoral. El punto tiene dos posiciones. Una, la sustenta el presidente Danilo Medina, que quiere padrón abierto, el padrón de la Junta Central Electoral y primaria simultánea el mismo día todos los partidos y gerenteada por la Junta Central Electoral. La otra posición la tiene Leonel Fernández que dice padrón cerrado con primaria e independiente cada partido en la fecha que más le convenga y que sea necesaria. Esas posiciones los seguidores de Leonel las sustentan los seguidores de Danilo también encabezado la de Danilo por el ministro administrativo José Ramón Peralta muy activo en su Twitter y el doctor Franklin Almeida Ranciel de los seguidores de Leonel Fernández también muy activo en los Twitter con esas posiciones. hay quienes entienden que el PLD pudiera sufrir un descalabro institucional a partir si se ponen a pursear esas dos posiciones dentro del comité político porque si bien es cierto que Danilo Medina tiene mayoría en el comité la posición de Leonel es secundada por buena parte de la comunidad política por la junta central electoral y por los partidos que hacen la tres cuarta parte en una votación en el congreso nacional tanto el PRM como el partido reformista están con el padrón cerrado entonces Danilo pudiera tener un triunfo en el comité político pero le tumban el pulso en el congreso totalmente de acuerdo con usted don Freddy yo no sé si usted se da cuenta que esa guerra del padrón abierto del padrón cerrado usted bien mencionaba a José Ramón Peralta y Franklin Almeida Ranciel quienes encabezan precisamente esta guerra se hizo a través de las redes sociales sí señor a través de Twitter y fue trending topping usted sabe lo que es eso tendencia en las redes sociales yo soy padrón cerrado así se llama con imágenes y todo yo soy padrón cerrado en las redes sociales en Twitter por parte de los seguidores de Leonel Fernández cuando esto ocurre el periódico el nuevo diario publica hay una guerra de Twitter en el partido de la liberación dominicana y entonces viene José Ramón Peralta y encabeza entonces otra y dice yo soy padrón abierto y entonces ahí vino esta disputa pero hay un artículo muy interesante en el día de hoy que publica el periódico el Caribe de Franklin Almeida que plantea y el doctor Franklin Almeida decía que cuando se trata de una posición de un presidente pueda ser Danilo como pueda ser Leonel Fernández el partido de la liberación dominicana apoya la posición del presidente pero cuando es un asunto de estado ahora cuando es un asunto de partido ya no necesariamente hay que hacer este pulseo entre estas dos facciones y entiende el doctor Franklin Almeida Ranciere que el partido lo que debe llegar es a un consenso con las dos fuerzas que tienen esta intención y señala como usted bien ha decía que no solamente sería el caso de que el partido la liberación dominicana aprobase o no que fuera padrón abierto o padrón cerrado sino más bien que en el Congreso Nacional las dos terceras partes del Congreso porque se trata de una ley orgánica debe aprobar esa propuesta de la ley de partidos de que estamos hablando entonces sería un revés porque también la constitución de la república establece en su artículo 112 asunto pero también el presidente de la Junta Central Electoral había manifestado que hay una sentencia de la Suprema Corte de Justicia que en materia constitucional dijo que no podía utilizarse lo que serían las primarias simultáneas y el padrón cerrado en una sentencia pero a mí me sorprende una declaración del día de hoy del presidente de la Junta Central Electoral que dice en estos momentos que hará lo que el Congreso Nacional aplicará lo que el Congreso Nacional apruebe dice Julio César Castaño Guzmán hoy lunes y para decirlo literalmente dice lo siguiente la Junta Central Electoral está obligada a cumplir con lo que el Congreso disponga en la ley de los partidos políticos todo el mundo sabe que el país en este momento la manifestación de opiniones que parecen diametralmente contrapuestas y que el órgano electoral tiene compromiso con la democracia con el Estado de Derecho y con las elecciones del año 2020 para que sean transparentes objetivas y auténticas bueno vamos a esperar que sucede esta noche en el Comité Político del PLD mientras tanto vamos a la pausa a ver los comerciales Bueno hay un tema interesante que debemos tocar en el día de hoy es que el premio Nobel de Medicina fue dado a conocer en el día de hoy a tres importantes médicos científicos en Estados Unidos Jeffrey Hall Michael Rosbach y Michael Young hallaron los mecanismos moleculares que controlan el ritmo circadiano y que es el ritmo circadiano bueno es de acuerdo con estos científicos la capacidad que tiene el ser humano de generar precisamente el reloj biológico exactamente las fuerzas cuando usted duerme dice que usted genera una proteína para reformularse y esto ha sido ayuda para que el ser humano dure más para decirlo en buen dominicano dicen que el descubrimiento explica como las plantas los animales y los seres humanos adaptan su ritmo biológico para que se sincronice con las revoluciones de la tierra oye la cosa ahí está por ejemplo ahí está por ejemplo el jet lag que es lo que mucha gente sufre cuando viaja de un país a otro 24 horas y usted no se bueno tiene que ponerse a dormir para volver otra vez para que el reloj biológico suyo se concatene con el reloj real ¿verdad? lo que está pasando que a veces usted está aquí bueno ahora mismo aquí son las 5 de la tarde en China Taiwán son las 5 de la mañana sí señor entonces imagínese usted viaja de aquí a allá tiene que concatenar ese ciclo precisamente cuando usted viaja mire Elia dos huelgas una mañana en Cataluña ajá donde los sindicatos que operan en la región catalana van a paralizar las actividades por un día en protesta contra la violencia que generó dicen ellos la policía federal y la guardia civil que provocó tanto lesionado durante la jornada del referéndum ayer en Cataluña la otra huelga es el miércoles próximo miércoles pero es aquí en el país huelga de médicos reclamando el cumplimiento de la promesa de mejoras salariales a los médicos anacrónico totalmente ese llamado a huelga por parte de Valoriel Suero que todavía está viviendo de los años 60 50 70 cuando se hacían huelgas de este tipo y que está claro que esto no tiene ningún objetivo que no sea político y además de eso mire yo veía a la señora que plancha en mi casa viendo las noticias y cuando escuchó a Waldo Ariel Suero decir que hay próximamente una huelga dijo óyeme pero que hombre que fuñe ese pero la verdad es que no cae bien dentro de la población un llamado a huelga como pasó la semana pasada el día de la tormenta María o sea como va a ser que usted en un huracán en pleno de un huracán esté llamando a huelga ahora óigame ahora se está planificando el presupuesto del año próximo estamos en octubre ya la gente mire usted sabe que es lo que está pensando la gente para decirle bien claro Waldo Ariel Suero en diciembre y en el doble suelo en eso que está pensando la gente ahora mismo y en el Black Friday y en el Black Friday señores se nos terminó el tiempo le damos la gracia por su compañía y les invitamos a que nos acompañen mañana en 360 grados chau chau